Tu amor eres mariposa 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 Mariposa Tu amor eres 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 mariposa Saltando arriba Saltando 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 Y la marcha va a salir Tu amor eres mariposa 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 De aquí, de aquí, para allá, para allá Arribaciones internacionales, real dolores Júbete pa' aquí, júbete pa' allá, júbete pa' aquí, que rica De aquí, de aquí, para allá, de aquí, de aquí, para allá, para allá Con las papas arriba, eso, con las papas arriba, eso, con las papas arriba, eso Y la que lleva a salir, la que lleva a salir, con las papas arriba, eso Para ti, chilenos, mucho cariño, como dice, una y otra vez Eso me duele, eso me duele, eso me duele Me hace llorar, siempre me deja solido, triste y abandonado Y solo, me siento solo, aquí con mi tristeza, corazón destrozado Por ti, por tu culpa Y solo, me siento solo Así con mi tristeza, con mi corazón destrozado Por ti, por tu culpa Júbete pa' aquí, júbete pa' aquí, júbete pa' allá, júbete pa' aquí, que rica De aquí, de aquí, para allá, de aquí, para allá, de aquí, para allá, para allá En todos los días ¿Dónde está la gente más arriba? ¿Dónde está la gente divertida? ¡Vamos, Marcillo! ¡Vamos, Marcillo! ¡Vamos, Marcillo! ¡Vamos, Marcillo! ¡Vamos, Marcillo! ¡Vamos, Marcillo! ¡Eso me duele de otra vez, me hacen llorar Siempre me deja solido, triste y abandonado Y solo, aquí con mi tristeza, corazón destrozado por ti, por tu culpa Y solo, y me siento solo, aquí con mi tristeza, corazón destrozado por ti, por tu culpa Y solo, y me siento solo, aquí con mi tristeza, corazón destrozado Por ti, por tu culpa Y solo, y me siento solo, aquí con mi tristeza, corazón destrozado por ti, por tu culpa Y solo, y me siento solo, aquí con mi tristeza, corazón destrozado por ti, por tu culpa Y solo, y me siento solo, aquí con mi tristeza, corazón destrozado por ti, pasito, pasito Y como dicen, baila, baila, si, mami Y solo, y me siento solo, aquí con mi tristeza, corazón destrozado por ti, por tu culpa Y solo, y me siento solo, aquí con mi tristeza, corazón destrozado por ti, por tu culpa Y solo, y me siento solo, aquí con mi tristeza, corazón destrozado por ti, por tu culpa Y solo, aquí con mi tristeza, corazón destrozado por ti, por tu culpa Y solo, y me siento solo, y me siento solo, y me siento solo, aquí con mi tristeza Yo te elegí para amarte por siempre, hasta mi muerte, hasta la eternidad, hasta que Dios me separe de ti, yo siempre te voy a amar, mi linda esposa, yo siempre te cuidaré, yo siempre voy a liar, hasta el final, hasta que me, mi cabello me pido, mi linda señora, yo siempre te cuidaré, yo siempre voy a luchar, hasta que me, mi cabello me pido, mi linda esposa, yo siempre te voy a querer, bailar y gozar. ¡Hey! ¡Hey! Pero el Richard Regalador, para todos los cines, como dice, que es rico. ¡Viene! 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 ¡Al dolor! La lucha romántica dice Estamos juntos en los malos tiempos En los bellos momentos Gracias mi amor, por ser como eres Yo siempre te voy a amar Y yo te elegí para amarte por siempre Hasta mi muerte, hasta la eternidad Hasta que Dios me separe de ti Yo siempre te voy a amar Y lo que no me dice Mi linda esposa, yo siempre te cuidaré Yo siempre voy a mi chico Hasta el linda, hasta la temer Pero no me cabe llorar ¡Vamos, dile! Mi linda esposa, yo siempre te cuidaré Yo siempre voy a luchar Hasta el linda, hasta la temer Y ya me lloro y no voy ¡Quédame, mujeres arriba! ¡Lamaditos, mujeres arriba! ¡Jujeres arriba! ¡Mujeres arriba! ¡No le llaman a veces! ¡Le vayan, amaditos, amigos! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí! Mi linda esposa, yo siempre te cuidaré Yo siempre voy a luchar Hasta el final, hasta de ver Mi cabello blanquito Mi cabello blanquito Mi linda señora, yo siempre te cuidaré Yo siempre voy a luchar Hasta el final, hasta de ver Mi cabello blanquito ¿Dónde están los sorteros? ¿Dónde están los sorteros? ¿Dónde? ¿Dónde están los sorteros? ¿Dónde? Arriba la cervecina ¡Arriba! ¡Samos Richard Chinchera! Y luego se llama ¡Dum! ¡Muévete, múévete rico! Apegando, amaditos, vecinos ¡Miento bonito! ¡Apegando los sorteros! ¡Como ella es! ¡Puñé! ¡La, la, la, la! ¡Antecitos saben, fuertísimo los aplausos! ¡Y el dolor! ¡Ey! ¡Uno se para todo y cine! ¡Arriba! ¡Ey! ¡Vamos Richard Pintan! ¡Es un rey! ¡No hay un! ¡Y no vengamos, chile! ¡Levanten las manos arriba! ¡La mamita arriba! ¡Eso! ¡Páganos arriba! ¡Eso! ¡La manos arriba! ¡Eso! ¡No vengamos, chile! ¡Levanten las manos arriba! ¡Las solteras! ¡Arriba! ¡Las solteras! ¡Arriba! ¡Las solteras! ¡Las solteras! ¡Las solteras! ¡Las solteras! Yo prefiero vivir solo yo olvidándote, a seguir sufriendo contigo día a día, o sigamos así, o es como Cristóbal, yo prefiero vivir solo yo olvidándote, a seguir sufriendo contigo día a día, o sigamos así, o es como Cristóbal. ¿Dónde está tu cerveza? ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde está tu cerveza? ¿Dónde está tu cerveza? Yo prefiero vivir solo yo olvidándote, a seguir sufriendo contigo día a día, o sigamos así, o es como Cristóbal. Yo prefiero seguir sufriendo contigo día a día, o sigamos así, o es como Cristóbal. ¿Por qué mi amor? ¿Dime por qué? Yo prefiero vivir solo yo olvidándote, a seguir sufriendo contigo día a día, o sigamos así, o es como Cristóbal. Yo prefiero vivir solo yo olvidándote, a seguir sufriendo contigo día a día, o sigamos así, o es como Cristóbal. Yo prefiero vivir solo yo olvidándote, a seguir sufriendo contigo día a día, o sigamos así, o es como Cristóbal. ¡A fuertan, a fuertan, a fuertan! ¡Vamos, Richard Kinsaya! ¿Y cómo se llama? ¡Rayvel! Toda esta poeta género, Stigín. ¡Nos partamos! ¡Sí, gracias! ¿Cómo dice? ¡Eso! ¡Qué rico, hombre! ¡La familia más libre! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a gozar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a gozar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a gozar! ¡Arriba los bolinos! ¡Vamos a bailar! 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 Este dolor que siento aquí en mi corazón Estoy encerrado en tu cárcel de amor Quiero ya salir, dejaré de sufrir Por tu fuerza y amor Tu cárcel de amor me está matando Quiero ya olvidarte y sacarte de mí Quiero ya alejarme y no amarte más Tu cárcel de amor me está matando Quiero ya olvidarte y sacarte de mí Quiero ya alejarme y no amarte más Tu cárcel de amor me está matando Y la cumbia romántica Enamorado ¡Vamos caballando, mujeres! ¡Dóndele las cervecitas, sirve! ¡Arriba las cervecitas, sirve! ¡Arriba, sirve! ¡Vamos, dice! ¡Cerveza, arriba! ¡Cerveza, arriba! ¡Cervecitas, arriba! ¡Cerveza, arriba! ¡Cerveza! ¡Vamos caballando, mujeres! ¡Una bellecita de las mujeres! ¡Una bellecita de las mujeres! ¡Una bellecita de las mujeres! ¡Vamos caballando, mujeres! Estoy acapado Por tu amor Sé cómo salir Este dolor que siento A que mi corazón Estoy encerrado En tu cárcel de amor Que no voy a salir Es que haya de sufrir Tu cárcel de tu relación ¡Venga, estamos! ¡Sigue! Tú que sé, mi amor Me estás matando Quiero yo olvidarte Y sacarte de mí Quiero ya dejarme Y no amarte ¡Venga, sí! Tú que sé, mi amor Me estás matando Quiero yo olvidarte Y sacarte de mí Quiero ya dejarme Y no amarte más ¿Por qué, mi amor? No me dejes salir De esa cárcel de amor Tú que sé, mi amor Me está matando Quiero olvidarte Y sudarte de mí Quiero alejarme Y no amarte más Real, Real, Real Don't Love Real, Real, Real Don't Love Les seguimos Perú Para el mundo Para los cines Vamos Richard, Italia Y por opciones de gran caraone Y sudarte El dolor Toda la vida que decide Saltando del mundo Arriba, saltando Saltando, saltando Saltando, saltando Saltando, saltando Saltando Y la siga Y está allá Arriba, aprovechando Ahorabuación real, ya don't love Muevanse 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 todos Muevanse todos Y la familia Aiga Muevan de las manitos arriba a todos ¿Es? Y los Aiga, ¡Arriba! ¡Los Aiga! ¡Arriba! ¡Los Aiga! ¡Arriba! ¡Oye, qué bonito! ¡Eso! ¡Para aquí! ¡Para allí! ¡Regando yo! ¡Y vos de agaso! ¡El que no mete bulla no es chileno! ¡No eres esa bulla fuerte! ¡Vamos esto! ¡Esto es Real Dolor desde el Perú! ¡Muévanse! 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 ¡El maestro! ¡Risa linteria! ¡Anovaciones! ¡Hey! ¡Las memas! ¡Arriba! ¡Los brazos! ¡Arriba! ¡Las memas! ¡Arriba! ¡Los brazos! 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 En el cielo será de todo, sí, de la cierto, por este lado Vamos a ver que no lo vamos a querer saber ¿Cómo dice? En el cielo, yo la quería Con toda mi alma Yo pensaba que le iba a pasar Yo pensé que iba a cambiar En el cielo, como dice Él la odió, como así lo amé Como así lo quise Con que ciegamente en su amor Con que una vez más caer De sus mentiras Estoy mal Estoy impresionado Por una mujer Que no vale la pena Es una mala yema Que nunca cambiará Que nunca Es una mala yema Que nunca morirá No más como ella es ¿Por qué maldice la mujer? Estoy... ¿Qué? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué cosa? Es una mala yema Que nunca cambiará Es una mala yema Que nunca morirá Estoy mal Estoy mal Estoy traicionador Es una mala yema Que nunca morirá Que nunca morirá Que nunca morirá Es una mala hierba que nunca cambiará Es una mala hierba que nunca, que nunca morirá En la canción de parte de Omar Sito Aida Para el señor Lorenzo Fernández Vamos Richard Lichella Y como el señor niño que en el cielo nos huya, nos guía En la canción de señor Omar Sito Aida Bendiciones para el señor Lorenzo ¡Todos! Esto es un regalo de Dios ¡Una muertecita de las mujeres! ¡Una muertecita de las mujeres! ¡Una muertecita de las mujeres! ¡Estamos aquí de la mamacita! ¡Gracias, gracias! ¡Ahí! ¡Gracias, gracias totales! ¡De los novios! ¡Ahora sí nos vamos! ¡Vamos maestro! ¡Dice así maestro! ¡Muévete así! ¡Para ti Anita! ¡Tintaya! ¡Y su real... ¡Toludo! ¡Como! ¡Y producciones del faraón internacional! ¡No desde las manos arriba la cervecina! ¡Arriba! ¡Las pegas! ¡Arriba! ¡Las pegas! ¡Arriba! ¡Las pegas! ¡Arriba! ¡Real! 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 ¡Real dolor! ¡Real! ¡Real! ¡Real dolor! ¡Venga como dice todo! Yo pensando que me amaba Yo queriéndote cada día Sin embargo tú Me amabas a vos Yo creía los nietos calizas Y los besos que me dabas Solo fingías que me amabas Amabas a vos Si no querías a él Si no querías a él Porque seguiste conmigo Porque jugaste con mi corazón Que tanto te amo Si no querías a él Si no querías a él Porque seguiste conmigo Porque jugaste con mi corazón Que tanto te amo ¡Ole háblanos amigos! ¡Quiero ver las palmas arriba! ¡Quiero ver las palmas arriba! ¡Quiero ver las palmas arriba! ¡Solos! ¡Como, como! ¡Solos! ¡Solos! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Las chelitas! ¡Arriba! ¡Las chelitas! ¡Las chelitas! ¡Las chelitas! ¡Las chelitas! ¡Las chelitas! Yo pensando que me amabas Yo queriendo que en cada día Sin embargo tú Amabas a otros Yo creía en tus gracias Y los besos que me dabas Solo fingías tú Amabas a otros Amabas a otros Si no querías a él Si no querías a él ¿Por qué seguiste conmigo? ¿Por qué jugaste con mi corazón? Que tanto te amo Si no querías a él Si no querías a él ¿Por qué seguiste conmigo? ¿Por qué jugaste con mi corazón? Que tanto te amo ¿Por qué seguiste conmigo? ¿Por qué jugaste con mi corazón? Que tanto te amo ¿Y la gente va a salir? 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 ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿La gente va a salir? ¿Cómo dice? Nosotras leen Ray아서 creciendo La gente va a salir Vamos a bailar Chine Vamos a bailar Chine Botiz Todos Comisos Saltando Saltando, 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 saltando